Música Que arrebóniques pasáes, que arrebóniques pasáes Música Que allá va una burruta acá, y que allá va una burruta acá En les abates gordaes, que en les abates gordaes Música Que una vuelta arriba en ti, y que una vuelta arriba en ti Repuñete a mi abuela, y que repuñete a mi abuela Música Reba ya le das de nadie, y que reba ya le das de nadie Recontramos de siempre, y que recontramos de siempre Música Que yo toclamo de la burra, y que yo toclamo de la burra Música 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 Música